La información que nos traslada hacia la localidad Termal, finalmente sentencia en una causa contra el ex-rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Omar Yudis, con 8 meses de prisión en suspenso por amenazas al actual rector de la entidad. Hoy fue la lectura de sentencia del juicio iniciado aproximadamente hace un mes en el juzgado correccional número 2 a cargo del juez correccional, el doctor Carlos de Césares. Este juicio se inicia en un expediente por la denuncia que efectúa el señor rector de un caos, Germán Oesman, en octubre del año 2020, junto a diversos operadores de esa alta casa de estudios. Obviamente que fue un arduo trabajo ya que a través del desarrollo para que la ciudadanía comprenda, el equipo fiscal número 4 del doctor Valero colectó todas las pruebas que llevaron a la requisitoria de elevación a juicio. Y hace aproximadamente un mes y medio se inicia el juicio en este juzgado correccional con la declaración de casi 12 testigos. Hubo cuatro audiencias y como lo establecido, hoy fue la lectura de sentencia. Si un logro y el señor Vicente Omar Giudice fue condenado a ocho meses en suspenso, obviamente, deberá abstenerse de realizar ciertos actos. Está todo establecido a través de normas de conducta que durante dos años no podrá desarrollar y está taxativamente determinado en los fundamentos que va a estar a disposición de las partes el lunes, el próximo lunes. Él tuvo diversos cargos y fue un trabajo arduo también demostrar. Existían hechos que estaban probados.